¿Por qué la asociación ha habido unos cambios muy sustanciales en cuanto a la dirección técnica de la asociación? Desde el día 25 de julio, la que era nuestra psicóloga, Ana María López Lorente, a partir del 25 de julio dejó de prestar sus servicios en esta asociación. A raíz de ello, teníamos una psicóloga que era voluntaria, que estaba aquí, que es Susana Marín, que no está aquí con nosotros, y ella se encargó automáticamente del aspecto técnico de la asociación y de hecho dio su primera psicoterapia en el mes de agosto. Inclusive, bueno, pues todo este mes de agosto ha estado en los grupos de terapia coordinando un poquillo conjuntamente conmigo para que vaya tomando. Y como veis, bueno, pues aquí también tenemos a Irene Risueño, que también se incorpora a la asociación. En este caso vamos a tener dos técnicos, dos profesionales, dos psicólogas. Irene, bueno, pues una persona que está especializada en terapia de pareja y, bueno, va a ser, digamos, la responsable del tema terapéutico de la asociación. Ella va a ser la que conjuntamente con Susana se encargue del aspecto técnico y en esa coordinación terapéutica vamos a estar también, pues los monitores de ayuda mutua, que seguimos siendo los mismos, con una inclusión nueva en la asnava de San Juan, que va a ser una monitora que ya tiene su formación, Loli, que es de la asnava de San Juan, que es la delegada de la asnava de San Juan, en la cual ella va a impartir allí también en su grupo de terapia de familiares, conjuntamente, exactamente igual que hace aquí también otra Loli, yo le digo, nuestra Loli, monitore de familiares para que la asociación tenga todos los aspectos cubiertos. Comentaros que vamos a retomar todas las terapias que tenemos en el organigrama de la asociación, porque, bueno, el volumen de personas que vamos teniendo cada día es mayor. Este mes de agosto ha sido un mes de agosto de acogida, no he parado en este mes de agosto, hasta en feria he estado haciendo acogida, seguimiento y demás, y la verdad es que, como siempre en estos meses, la asociación nos abordamos un poquillo en ese aspecto. Como digo, vamos a seguir el mismo organigrama, el mismo organigrama de terapia, en las cuales todos los lunes vamos a tener la terapia en el contado a las ocho de la tarde, todos los miércoles también vamos a tener los grupos a par, que es un grupo mixto, como sabéis, todos los jueves vamos a tener los dos grupos de terapia, uno a las cinco y media, otro a las siete y media, el de las cinco y media, como sabéis, es el de los jóvenes, policonsumidores, y el segundo es de, digamos, donde están las parejas, ¿no? Y luego, bueno, pues los primeros viernes de cada mes vamos a retomar, vamos a retomar de nuevo, ya lo haremos en el mes de octubre, la terapia de pareja, que en este caso la dará Irene, todos los primeros viernes de cada mes, y como siempre, bueno, pues los segundos martes y los terceros martes de cada mes vamos a impartir las terapias y psicoterapias, que también las va a impartir Susana, ¿no? Bueno, por último, vamos también a recuperar, a recuperar de una forma u otra, los cuartos viernes de cada mes, bueno, porque teníamos ese grupo ahí, vamos, así lo formamos, que es de mujeres de enfermas alcohólicas. Es un grupo específico que queremos retomar otra vez, porque creemos que esa terapia tiene que funcionar, porque es una terapia muy específica, donde la mujer se siente muy identificada con las propias mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente creemos, creemos que, bueno, hay ya un grupo de mujeres enfermas alcohólicas de la asociación que podemos hacer ese grupillo, y queremos, queremos que, bueno, de una manera u otra retomarlo. También, bueno, otra novedad, no es como novedad, pero sí también un poquillo, nos están demandando otra vez un taller para dejar de fumar, personas que no son de la asociación y demás, y también vamos a retomar, vamos a ir tomando ya nota y lo vamos a publicitar para que las personas que quieran dejar el tabaco, pues haremos también ese taller con esas terapias específicas. Y serían, pues los martes que nos quedan libres, serían los primeros y cuartos martes, en los cuales tenemos, porque todos los otros días los tenemos todos pillados, todo el horario, los tenemos prácticamente todas las semanas, todas las semanas las tenemos cubiertas. Porque la asociación evidentemente sigue su marcha, sigue su línea de trabajo, y bueno, pues con la disponibilidad y profesionalidad, que con las dos psicólogas van a estar al pie del cañón en la asociación, pues yo creo que la parte técnica está más que cubierta, y que con el trabajo voluntario que tenemos en la asociación, pues bueno, qué decir, evidentemente, que el trabajo que van a hacer ellas es totalmente voluntario, ¿vale? Con la idea de que, bueno, ya lo expliqué, el funcionamiento que tenemos en la asociación, que funcionamos por programas, y bueno, por esos programas, pues ya se verían las cuestiones, bueno, pues esa remuneración voluntaria, porque tampoco, como yo digo siempre, ¿no? Un profesional, por muy poco que le dé, o mucho que le dé, no es lo justo realmente que se tiene que dar, ¿no? Entonces, bueno, Irene y a Susana, que luego después nos verá, agradeceros grandemente en nombre de la asociación que os impliquéis en este colectivo, porque yo soy de la opinión que tanto profesionales como adictos en rehabilitación tenemos que ir unidos junto de la mano para que ayudar, vamos, científicamente y humanamente a personas con la problemática de las adicciones, no solamente al adicto o a la adicta, sino a los familiares, porque la codependencia familiar siempre está ahí. Quería trabajar con este colectivo y ahora va a ser posible. Me he sentido muy cómoda desde el principio, es como llegar a una familia directamente. Y bueno, por la especialización en psicoterapia, pues creo que vamos a hacer un buen trabajo juntos en cuanto a la terapia de pareja y también en las terapias individuales, y con intención sobre todo de priorizar una correcta prevención y un correcto seguimiento de los pacientes que terminan la terapia para prevenir futuras recaídas, que es también un punto importante cuando la persona abandona ya la asociación, se puede intentar hacerle un seguimiento más exhaustivo. Y bueno, también intentar retomar ese grupo que aquí estaba un poco en el aire de enfermas alcohólicas, de mujeres. Creo que cuando nos unimos es mucho más beneficioso para todas y si hay algún problema de incomodidad o prejuicio social se aplaca mucho. Entonces, bueno, eso, dar la gracia y vamos a empezar el camino juntos. Muy bien.